Y en teoría estamos en directo, vamos a comprobarlo. No, sale desconectado. ¿Por qué? Tengo que cambiar el fondo de offline, no me gusta nada lo que hice. Hay que hacer algo. No sale transmitiendo. ¿Ahora? Me salía ahora, en teoría, a lo mejor, tal vez, puede ser. Cabe la posibilidad. Hoy no se me verá iluminado porque no tengo el flexo. Pero bueno, hay que aguantarse. Hoy no lo tengo. Por motivo X, hoy no lo tengo. ¿Ya? ¿Ya va? Sí, en directo. Ahí sale. Ahí sale mi cara. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Vamos allá, vamos a jugar a Dark Souls. Continuar donde... Lo dejamos. Está muy alto, puede ser. He borrado las otras dos partidas para que no se vean ahí feas. Ostras, está altísimo el juego. Es el sonido de... Espera. Este sonidito. Está altísimo, madre mía. Eh... Ahí. Vale. Voy a dejarlo por ahí, más o menos, que lo he puesto altísimo. Me estaba haciendo daños oídos. Vale. Pues en el anterior episodio, maravillosamente, acabamos con... Los señores estos, con Ornstein y Smoke. Y ahora vamos a hacer... Vamos a entrar, antes de... Continuar lo que sería la historia. Vamos a... Eh... Hacer lo que sería, eh... Una secundaria, que es el cuadro aquel que vimos allí, que no me dejaba entrar. Por... Bueno, que no me dejaba entrar, no. Que no intenté entrar. Y Duquex me ha dicho cómo se entra. Me ha dicho que tengo que volver... A... La... ¡Eh! ¿Ya no está el señor este? ¿Ya no está el señor? ¡Uy! ¡Sigmeyer! ¡Sí! Estás aquí, maravilloso. Ya es una... Lleva a la Switlander, eh. Bueno... Me encantó conocerte aquí. Te ha hecho mucho para mí. Estoy agradecido... Y... Estaba pensaba... El guapo... El viejo... ¿Es eso... Tu... Si... 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 Te quiero, tío. Te quiero, tío. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Milagro, emitir fuerza. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Estás loco? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué va a pasar de todo? Bueno... Los milagros no puedo aprenderlos porque... Bueno... No puedo. Vale. Pues me ha dicho Duques que hay que intentar subir... Ahí... En un árbol donde hay un cuervo. Está para allá. Que se vaya desde el ascensor. No sé yo... Yo me fío mucho de Duques, pero a saber. ¿Sabes? A saber. Y que tengo que volver a... A donde estaba al principio... Al... Al santuario. Al refugio de los no muertos. Y... Y allí encontraré un objeto. En mi celda. En lo que era mi celda. ¡Uy! Ahí. Ahí. Aquí me ha dicho. Vale, 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 vale. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Eso de ahí? ¡Uh! Vale, ahí hay un objeto. ¡Uh! Ahí hay cofres. Vale, no me muero, ¿no? No, no me muero. Vale, pues vamos a cogerlo, ya que estamos. Lo primero es lo primero. Ah, me ha dicho también que hay una forma de saber que no... ¡Wow! Sí, huesos regresos. De saber que no son... Falsos. Dependiendo de las cadenas. Este no es falso, porque tiene las cadenas sueltas. ¡Urbe! ¡Orojo! ¡Ojo roto! No sé lo que era eso. Este de la mañana y talismán. Y aquí he visto otro. Talismán de Ljord. Puedo salir desde aquí, ¿no? Sí, aquí estaban los esqueletos estos. De los juegos puedo salir corriendo. Bueno, podría intentar matarlos. Estos ahora son bastante, en teoría, de biluchos. Uy, vale, ¿no? Ah, sí, sí, que son de biluchos. Le maté un golpe. ¡Ah! ¡Vosotros sois los del principio! Me impidisteis coger mis waylanders, eh, malditos. Pues ahora veis mi fuerza. ¡Uy! Espérate, espérate. ¡Que me tiran, que me tiran, que me tiran! ¡Hasta luego! Ha estado un golpe. No es nada de almas tampoco, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Que bueno! En el pasado era como... ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un supercuervo! Pues tengo que ir a por ti, eh. O sea, en plan de... En teoría tú me llevas a... ¡Uy! La serpiente, ojo. No hay que hablar con ella. Porque... No quiero hablar con ella porque... Eh... Eso. Eh... Ella me dice que haga una cosa con la vasija. La que... Me dieron la vasija al señor. Pero es que hay otra serpiente que me dice otra cosa. Y a mí me gustaría intentar la otra cosa. Entonces... No voy a hablar con la serpiente esa. Y ya veremos con quién hablamos. Tengo que buscarlo. Yo seguramente lo buscaré porque ni Duques lo sabe. Así que lo buscaremos en Google. Y ya está. En Youtube. Algún vídeo de Power Bazinga. ¡Uh! Pero voy a tener que hacer la otra... El otro ascensor. Vale. Pues en teoría es ese. He fallado un salto y he caído ahí. Madre mía. Somos Jave en la roca. He visto y necesito 50 de fuerza para tener este arma... A dos manos, en teoría. 50 de fuerza. Me llevo 27, creo. Vale. En teoría es ahí. ¿No? ¿O dónde? Ah, no. Aquí. En teoría es ahí. Pero no, ostras. Muy difícil, eh. Esto no puedo romperlo, de algún modo. No es pared secreta. Hmm. Vamos a pasar por el enlace de fuego. Por la hoguera, digo. Que si recuperamos. Quita, hombre. Hmm. Es que es un salto difícil, eh. No me hables. No me hables, serpiente. Mira, aquí estaba el tío este, el piromántico. Por ahí estaba el de los hechizos y no sé yo. Por ahí hay gente. Este es el de los hechizos. Ahí está el de la señora. Este que tenía a su señora y nadie le... Vale. ¡Onda, mira! ¡Onda! Bombas incendiarias. Algo que no vaya a usar en todo el juego. Pero bueno, ahí las tenemos. Y la hoguera. Ha desaparecido el tonto este de aquí. Aquí había un tío que me trataba mal, me da todo asco y ha desaparecido. A saber dónde anda. Pero bueno. Ahí está el señor este. Que lo vamos a dejar en paz, pero porque... Está ahí, ¿no? El tío dice lo mismo, ¿no? He perdido a mi señora. No sé dónde está. En teoría es por ahí, ¿no? Me dijo Duque, es que sí. Porque por aquí no se podría. Esto no parece... No parece, ¿sabes? Pero es que con mi salto ese... A lo mejor me quito la armadura. Recuerda que sin armadura saltaré más. ¿Ahora? Vale, ahora. Sí, porque lleva armadura pesadísima, ¿sabes? Tiene que ser, tiene que ser así seguro. Porque ahí se ve una escalera y tal. Me voy a quitar la armadura. No, espera. ¿Cómo era? Para. Aquí. Bueno, vamos a... Vemos mi cuerpo cerrando en toda su... Madre mía, pero qué asco doy. Esto me da mucho asco, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Saltar así? ¡Oh! Oh, word, no era ahí. No era ahí. Vale. No era ahí, ¿eh? O sea, no es ahí porque ahí no puedo volver a saltar de vuelta. Pero bueno, así saltamos mucho más. Ostras. Vale. Sí, los esqueletos estos. Perdón. Ahora voy sin armadura. Ahora me pueden dar una paliza. ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! No, he hablado con ella además. Ostras, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde me he metido? Ya está, ya me he metido en algún lado chungo, tío. He seguido la historia, ¿verdad? Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Que no, que me dejes, que me dejes, que me dejes. Esto me da miedo, ¿eh? Hasta luego. Sí, 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 sí. Yo no, 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 no. Si he aceptado la misión de la serpiente, lo siento. Soy idiota, perdón. Pero... No quería hacerlo. Bueno, si la he aceptado, pues la he aceptado. Pero mira. ¿Dónde estás? Está durmiendo. Está durmiendo. Está roncando. Habría aceptado la misión. Es muy posible, tío. Es la serpiente la que ronca. Sí, vaya por Dios. ¡Qué cagada! Ay, he aceptado la... No, qué cagada, tío. Todo por tirarme desde arriba. Soy feo, ¿eh? Este juego eres muy feo, en realidad. Media hora preparando... Haciéndote un personaje y tal, para que luego seas un esqueleto todo el rato. Cada vez podrido. Con un escudo flotador. Mira, lo está flotando. Venga, hombre. Pues mira, la hemos cagado. Da igual. Era lo que había que hacer. Seguramente hay que bajar por ahí. ¿Dónde es, entonces? Ahí, ¿no? Sí, es esta. Sí, es esta la... Donde hay que bajar. Mírala. ¡Ja! Y yo la otra. Vale. Eh, ahí hay algo. Y aquí también hay algo. Llave piso 2 del oeste del refugio. ¿Y aquí qué hay? Alma de no muerto perdido. Ah, bueno. Esto se podía coger al principio. Oh, tío. Pues hemos aceptado a la serpiente. Creo, eh. Creo que la hemos aceptado. Pues nada. Habrá que aguantarse. Eh, es quieto. Vale, la llave esta que hemos cogido ponía refugio. Entendía que el refugio es el refugio de los no muertos. Que es donde voy. Vale. Me ha dicho que suba hasta arriba y que arriba habrá algo que ya sabré qué hacer. Hombre, sube. Sube, placa. Ahí está. Oh, me da mucha rabia, tío. O sea, ¿por qué no puedes echar para atrás en este juego? Si... No puedo... Si no hubiera guardado... No. Ahora ya es... Lo he hecho. Eh, además era por cercanía, eh. Me he caído por ahí y en vez de morirme, pues me ha saltado a cinemática de eso. Habrá... Habrá que bajar por ahí. Será parte de la historia. Es lo siguiente que haremos. Oh, un nido. Hacerse un novillo. Sí, espérate, hombre. Espérate, espérate, espérate. A mí no me cuentes historias. Habel. Guantes de Habel. Guantes de Habel. Gods de Habel. Si yo me hago un novillo, para mí no me... Algo más? Ah, vale Que viene el cuervo, ¿no? Y te agarra Que tontería, ¿no? No puedes ir acercándote Y decirle al cuervo Oye, mira, oye Me podrías llevar a... Viene y te agarra Me parece un cuervo La forma del pico Es más de... De colibrío, de garza Madre mía Mírame ahí Soy una pelota Mira, ahí está Lordran En su magnificencia Vale, ahora me lleva al refugio, ¿no? Sí Vale, pues ahora me ha dicho Duquex Que tengo que buscar Una especie de muñeca Ah, mira, ha cambiado Ahora hay... Cambio, a estos enemigos Antes no estaban Estos son los que quitan un montón, ¿no? Madre mía O sea, que quitan un montón Porque no les puedes esquivar Bueno, no quitan nada Bueno, no, no pasa nada No quitan mucho Ya está Un extusión ¿Qué pone aquí? Voy a entrar abajo Sí Ah, vale Esto era... Sí, lo que ponía en... Vale Pues me ha dicho que vaya... Que busque Entonces vamos a buscar Simplemente No te suben a más 10 Porque estas no las mejoraba No podías ¡Yey! Hola Señor ¿Quién es usted? Uy, es un caballero negro De estos de... Caballero negro Hasta luego Uh, yo maté varios Desde los tuyos Hasta luego ¡Uy! Otro cecitianita rojo Cambiar de arma Cambiar objeto ¡Uy! ¿Eso es el caballero Al principio? Uy, pero revivió como hueco Eso nos dijo, ¿no? Que ahora es malo ¿Verdad? Sí, míralo Ahora es malo ¡No! Tú nos ayudaste Ahora eres malo Maldito Muere, hombre Esta zona Entendría Tienes que ir antes Porque soy muy... Escudo con emblema A ver Porque el escudo Como me da todo igual Escudo con emblema Mejora la magia Atributos añadidos Fuerza Alguien con rango Desastora Reduce considerablemente El daño mágico Si este como no hace nada Mejor me lo pongo ¿Qué más da? Porque no... ¿Sabes? Como lo llevo puesto Pues mira Tengo ese poder Eh, vale Este era el que... Sí Pues mira Lo siento, colega Tú estabas Tú estabas aquí De hecho Creo recordar que yo te mate Que en esta partida Yo también te mate En plan de matarte La roca ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Era necesario? Asqueroso No me acuerdo Donde estaba mi celda Cómo se llegaba Eh... No Aquí está Colega Te relajas ¿Eh? Bueno Ya no me quita nada No te quitan nada Esa es la cosa Ahí estaba el boss Uy Hay dos caballeros Mierda Vale Este sí que quita un poco Más Lo puedo matar Incluso bloqueando Es que un golpe así No lo bloqueas con nada O sea Vale Hasta luego Oh Vale Aquí era la llave Aquí estará la cosa esa Anillo de hierro oxidado Por aquí es Vale Algo de Vale Vale Aquí estaba el caballero Este Vale Ahí había Vale Vamos a bajar ahí Era desde ahí ¿No? Que se llegaba A mi Vale 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 por ahí ¿No? Sí Por aquí Sí Por aquí era Creo ¿No? Sí Vale Pues bajando por aquí En teoría Esto es camino recto Hasta llegar a mi celda A la celda del principio Qué recuerdos Fijar objetivo Ja ja Eh Uy Hola ¿Qué haces ahí? Pues a ti te maté A ese bicho Lo maté Yo vuelvo a pegarme con él No Quieto Hasta luego Me ha dado el espadón del rey caballero Que necesito destreza También Para ponérmelo O sea No solo era Muñeca peculiar Esto era ¿Qué es eso? No está aquí ¿Ya ves? Ah Aquí está Muñeca peculiar Muñeca extraña con vestido Una muñeca es muñeca con vestido Una vez hubo una abominación sin cabida en este mundo Se aferra esta muñeca con fuerza Finalmente se vio envuelta en un frío solitario Un mundo pintado El mundo pintado Hay que ir a ese cuadro Este hombre ¿Qué hace aquí? El caballero este El caballero Este monstruo ¿Qué hace aquí? Espera tú ¿No te maté? Al principio Eras el primer boss Nada Pues vamos a A casa ¿Y ese hombre qué hace ahí? ¿Cómo Aparecerá ahora Cuando intente salir? Si coges la muñeca Ahora vendrá por ti Puede ser No hay falta descansar No tengo Vendrá ahora ¿Sale ahora a lo mejor? Ah Vale ¡Ostras! ¡Qué paliza! ¡Ostras! ¡Tú! Vale Perdón ¡Madre mía! ¡Qué bicho! Vale Es mucho más fuerte Vale Pues hay que reventar esa cosa ¿Dónde aparezco? Vale Aquí Ah Aquí te da tus trastos Puedes darle Puedes dar la vuelta Y pasar de él ¿Eh? Parece Vale Vamos a ir Un poco a lo bestia Vale Vale Le quito Uf Muy poco ¿Eh? ¡Madre mía! Es muy fuerte Es una versión mejorada del otro ¿Eh? Es muy fuerte Es muy fuerte Necesitaría más Estus Necesitaría 10 de Estus No voy a matarlo con Uf Voy a intentarlo Porque no bebo Estus Pero Uf ¡Qué paliza! Es que nada más bajar Ya te quita un montón de vida O sea que Nada más bajar Tienes que usar Estus O apartarte ¿En serio ha bajado? ¿En serio Hay no muertos Aquí? Me la van a liar Madre mía Vale Tengo que coger Estus Que me dejéis Madre mía Estoy mirando a los otros bichos A ver si mueres No Sí, sí que mueres Vale Madre mía ¿Eres esto fuerte, bicho? Demonio salvaje Se llama El otro era demonio carcelero Demonio del refugio O algo así Parece que de cerca Eres más Uy Vale Vale Ese ataque De área Hay que tener cuidado Vale Tu punto débil es detrás ¿No? O sea Eso me ha quedado claro Hace el golpe ese Pero podemos apartarnos Vale, vale, vale ¡Eh! 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 Ojo Vale ¡Ostras! Quita un montón, eh Espera, espera, espera Aquí no, aquí no, aquí no Aquí es un mal sitio Vale Tiene el poder ese mágico Madre mía Me invocó un modo O sea Fuego hacia delante, eh ¡Uf! Está muy tocho Uf, uf, uf No quiero tener que gastar humanidad Para esto Quiero matarlo Más que nada Podría irme, creo O sea, no Nada me obliga a matarlo Pero ya es honor Quiero matar a esta cosa Y estos dos Que luego me la liáis Está el otro aquí Ven aquí Tonto Que eres tonto Parece un... Suena a bolos, ¿sabes? Suena a bola de bolos ¡Oh! Te esquivé Madre mía Eso te quita un montonazo Vale, vale, vale Te doy vueltas Te doy vueltas Te orbito Vale, ojo Vale, me la he comido Ya digo Seguro que podría huir De este tío Tu cola no me dará nada No me das una espada mejor Madre mía Madre mía Hasta luego Uy, he cogido mis cosas Madre mía Qué bicho No me quitas nada, ¿eh? Sí, vamos a avivar la hoguera Quiero matarlo Solo voy a gastar dos de humanidad, ¿eh? No... Nada más Uno Y dos En teoría tengo el nivel necesario Tengo el nivel suficiente Para pasarme esto, ¿eh? En teoría no es más complicado que esto Ponar hueco Y... A avivar Ala A por él Ahora empezamos con 10 Lo cual importa poco Porque no me da tiempo a... Le quito mucho Pero aún así... Si le quito 400 Bueno, si es que tiene mucha vida esta cosa, ¿eh? Tiene más ataques que la otra vez O sea, está mejorado En ese aspecto Madre mía Mira eso Vamos a empezar el ataque ese Hay que darle de cerca De cerca y desde atrás Cuéntate a hacer eso, mira Mira eso Si estás delante Estás muerto Y si estás detrás También a veces te la llevas Pues te hace eso Espera, aquí yo Ahí En serio ¿Qué rango tiene esa cosa? Es un ataque poderosísimo No le doy, ¿eh? Ni siquiera Vale, ojo Ah, me la he comido Ah, me la he comido, tío ¿También? No le puedo dar siquiera, ¿eh? ¿Qué trasto? Voy a tener que atacarle más Y curarme menos Porque siempre me está dando Anillo Espíritu Luna Negra Windolin Esa era la tía que vimos Aunque no entremos en el mundo pintado Este episodio, ¿eh? Yo este mito lo mato Vaya que si lo mato Que te mueras Madre mía No te puedes curar Nada más empezar, ¿eh? No puedo esquivar El fuego ese Sí Sí, me alejo Madre mía Que es fuertísimo El hombre este Ay, vuela Me cae encima Madre mía Me lo como No puedo, ¿eh? Es el bomb más fuerte De Dark Souls Me está costando Más que nada Porque no le estoy haciendo Nada de daño La cosa es así, ¿no? Cuando hace el ataque Es echarle para atrás Y cuando lo frena Pegarle Pero aún así, tío ¿De dónde sale este hombre Tan absurdo? Esto fuerte Ay Nada, he fallado Vale Vuelve a hacerlo Y ahora Todo el culo Y eh, y eh Ojo, ojo Vale, vuelve a hacerlo Y ahora Vale Vale, vuelve a hacerlo Y ahora En todo el culo No Me lo comí Ahora lo hace Me lo voy a comer No Sí Me lo he comido Va, tío Que le he quitado un montón Necesito que lo haga Necesito que haga ese ataque No, ahora vuela Oh, tío Vale, me lo Podría intentar tanquearme Algún ataque Pero No, este me lo he comido No, me lo como Me lo como Me lo como Si me lo como Muero No Estaba nada Bueno Es una buena técnica Si le hubiera dado Dos golpes más Lo mataba Uf, pero es que Gastas mucho Estus Enseguida, eh Vale No he cogido mis trastos Los he perdido todos Pero bueno Seis mil almas No pasa nada No es algo Imperdonable He perdido muchas más Con Ornstein y Smoke Vale Vale, huimos Y bebemos Y ahora por él Vale Oh, tío Afuera Hay que intentar Ponerse enseguida Detrás suya Pero es que Aún así, tío Es muy fuerte Y a la caída Al principio Te revienta ¿Sabes? Tío Eso ¿En serio? Pero si no Estaba Estaba detrás tuya Ahí va Sigo vivo Me ha pasado como Con Ornstein Buah, tío Eje, tío Te los comes, eh Sí o sí Vale Cuando estás muy cerca Haz el Vale Ya, fuera No sé hacerlo He estado muy cerca Antes Pero no Ahora no sé hacerlo Ahora No Me va a dar Si te pilla Adelante Cuando te hace Eso O al lado Te destroza No Qué rabia Venga ya Luego te giras Así de rápido Ah, tío No le quito nada En comparación A lo que me hace Él No le quito nada Que te estés Quieto No hagas eso Hace ese Ese me gusta Ese Ese Ahí, ahí, ahí Me ha dado Porque he sido idiota Pero vale Ese golpe Te lo comes Vale Este te lo comes Ahora no puedo ponerme detrás tuya Sí, pues me lo voy a comer Vale Vale, espera Espera, espera No me lo quiero comer No me lo quiero comer No me lo como Vale, vuela No debería haberme dado Pero me ha dado Vale, me he puesto adelante Otra vez Otra vez vuela No hay ala No hay ala No hay ningún bit Ningún ala Ningún músculo Que sea capaz de levantar tu cuerpo Que tal como lo haces Mentiroso Ah Se ha vuelado para atrás Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver Vale, va la abuela Tendría que beber Estus Me la he comido Sin Estus Ese ataque te da siempre Pero tío Es que cuando vuela Se vuelve a mirar Te mira a ti Cuando vuela Te está mirando a ti Y como le estás Haciéndole focus Ay Me duele un poco la cabeza Me tendría que haber tomado algo Un profeno o algo Pensaba que este bicho No me costaría nada La primera vez que me he enfrentado A él digo Esto nada Otra vez Me he dado Vale Ya lo he pillado Le he pillado el culo En serio Ese también Me lo he comido Eh No 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 Ahí estaba detrás Tuya Vale Vale Ahí detrás 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 Si no le quitas Nada Eh Ya 400 Pero en comparación A su vida Y a lo que te hace Él no le quitas Nada Mientras no vuele Todo va bien Si vuela Ya me cuesta Pillarle otra vez Ahora tío Ya está Fuera Ahí me daba Su golpe Mágico Uy Sigo vivo Hasta luego Tiene ataques de área Amasiado absurdos Me está costando más que Orsen y Smoke Pues llevo más intentos A ver Más Creo que no Todavía Pero voy a llevar más intentos Enseguida Más que nada Porque este no te lo puedes tanquear Y yo como iba a fuerza Y a resistencia Jope Estos han venido ¿Verdad? Eh No me ha dado A ver si mueres Ahí Gracias Eh No Espera ¿Me la como? Si estoy muy cerca Si Me la como Estoy muy cerca O sea Le he pillado el este Pero ahora estoy muy cerca No Ahora vuela Cuando vuela Estás hecho mierda Ahora Vale Vale Toma ya Un poco para atrás Un poco más para atrás Un poco más para atrás Ahí Maravilloso Muy cerca Muy cerca Muy cerca Vale Ahora vuela Vale Ojo Ah Me ha dado Vale Hace hoy su fuerza Cerca Cerca Y dale No Ahora vuela Me la como Porque si Voy a tener esa terapia que comer Ahora vuela Vale Venga 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 Haz tu poder Ahí ese es Ese es el que me gusta Y fuerza Ese es el que me gusta Tenemos mucho estus Pero no tiempo para usarlo Es el asco tío Vale No me ha dado ahí Venga Azul No No vueles Cuando vuelas Lo peor Porque después de volar Justo te hace eso Y ya estás en su cara ¿Sabes? Ahí Quiero estar aquí Aquí Ahora vuelve a hacer ese poder Que has hecho Ahí ese Ahí Toma golpe Ahí vuelve a hacerlo Mientras haga esto Y no vuele Y yo No me eche para atrás Para perder El único punto En el cual le puedo golpear No Ahora vuela Tío Que rabia Cuando vuela Oh tío No El ataque no tiene muchos Tiene cuatro Y Y uno es para situarse Que es el de volar Y este es este Que es el que tiene que hacer Para que Hombre Abuela Vale Ojo Está muy tocado Está muy tocado Si nos concentramos Vale Ahora hace su ataque Ahora Vale En teoría le queda Uno o dos 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 Tiene que quedar dos Te mato Te mato Te mato Te mato Si Ya está Ya está Oh Worth Los a Los a Titanita Esa es la buena Esa es la grande Veinte mil almas Eso es un nivel Muy bien Muy bien Oh Este es el principio Pues ala Vámonos al mundo pintado Nos va a dar tiempo A llegar Y poco más Ese día Este día Llevaremos una hora De directo Y yo es que estoy Cansado Lo de la cabeza No apetece jugar más Otro día que me apetezca Jugaré más Pero es que no me apetece Hombre mira Quien está aquí Mira Hasta luego Hasta luego Hasta luego Subir un nivel Vitalidad Ahí Que nos la hemos ganado Uf Con la dosa Titanita Podría subir Su Ailander En teoría A Mucho Más quince Hasta luego Uy ¿Qué has tú? En serio Vais a ver Tanto asco Para darme problemas Ahora Dejadme Por favor No importáis A ver Señor cuervo Devuélvame a casa Ahora Hazte un ovillo Ah Directamente Bien Geográficamente ¿Dónde está esto? En referencia A Lordran Lejos Cerca Está ahí al lado Se puede bajar Con cuidado Escarpada No Está lejos En serio Me vas a dejar Allí No me puedes dejar En el santuario Me estoy encontrando Muy mal Vale Ojo con no morir Que antes aparecería En teoría En la Allí ¿Sabes? En la hoguera De allí Maldita serpiente Tormilona Que me ha aceptado Una misión Que no quería Ahora no puedo Despertarla Pues no sé Qué tengo que hacer Luego ya A la hora de la historia Me voy a reír Menos Ala A ver De transportar A Norlondo Eh no Puede ir Que ahora me da La princesa Oh pero está más cerca A Norlondo Teóricamente Qué dolor Esta es la señora Esta Uh también estaba La cosa aquella de fuego Mira pues no tenemos Muchas almas Vamos voy a intentarlo ¿Os acordáis que Detrás de Si hubiese el vídeo Anterior Detrás de Un señor que hay aquí Había como una niebla De fuego Y yo no sabía Que era aquello Pues podemos ir a verla Detrás de este señor Ya está Fuera Bueno como no perdería Eso Como no pierdo Muchas almas Ya me da igual He gastado 20 mil en lo otro Vamos a ver qué hay Me da todo el miedo La verdad Como me puede haber de todo Pero vas a ver Mira eso de ahí Es como niebla de fuego Vamos a entrar Hombre Echarle huevos Se ha dado por el poder El gran señor Ah muy bien No se puede pasar Hay que matar a Wyn Primero puede ser Es el poder de Wyn Ya ves Esto grande la ciudad Y solo vistas Eso Buenas eh Que dolor de cabeza Me duele la cabecita Eh Ahí hay un cofre Teóricamente ¿Cómo se llegaba El sitio ese? Me se ha olvidado Ay me voy a tomar Un ibuprofeno Algo eh Me duele un montón La cabeza Vale Si abrimos un atajo Que era solo Hay que bajar por abajo No hay que ir por allí Por donde iba Y tal Hay que matar A los acólitos Que haya Pero bueno No tiene que ser Mucho problema Uf A la vez me estoy mareando En plan de vomitar Estoy hecho por algo No me quiero poner malito Otra vez Ya estuve malito Al principio De fallas Hola Buenas ¿Qué hay? A ver Vais viniendo De uno en uno Ostras Que susto me has dado Vale Un golpe A ver Vosotros tirabais Cuchillitos Asquerosos Ahora no lo puedo cubrir En teoría ¿Qué haces? Que te estés quieto Hombre No Vamos a matarlos A todos A ver Tú Lo siguiente Que te estés quieto Hombre Venga Venga El siguiente Este Vale Pues este Tienes quieto Con los cuchillos Soy más pesado Que he hecho Por encargo Ala Que te mueras Ya está Me queda uno Tú Ven aquí El listo de la familia Ven aquí Que vengas Ala Fuera A ver A ver Que hay aquí Dentro La mía Se va a liar Ahora Entra Si empieza Super Mario 64 Es un nivel De Mario Me chupo Ah No Caca No sé Que hay aquí Uh Mundo pintario De Ariamis No sé Lo que hay Duques No podía Estar hoy Aquí Eh Hola Estáis muertos Ah Estáis empalados Hay algo aquí Soy de un lobo Nada Nada Cucu Ay Que vienen Uy Hola Perdón A mí ya sois duros Perdón Cerrado No se abre Un barril ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tonto? ¿Qué dices? No te quitan nada Tío Pero molesta Que te quite Que te quite Ostras Me ha metido Tóxico Mierda Mierda Me ha metido Tóxico Tóxico ¿A ti qué te pasa En la cabeza Tío Tóxico Me ha metido Estar ahí ¿Verdad? Sí hombre A protafer parkour Tó aquí En Dark Souls ¿Sabes? ¿Qué es eso? Un bicho Una rata Muere rata Alma Valiente Caballero Estoy tóxico Eh Otra rata ¿Qué haces? ¿No toques las cosas de tocar? Con las cosas de jugar No sé Con las cosas de comer No se juega Vale Por ahí parece ¿No? Ahí ya Uy Perdón No se visto Tío No Asquerosos de esos No tío Meten tóxico Esos son los que meten el tóxico Uy Bueno tóxico ya estoy O sea que Eso me basta con matarlos Que no me quiten mucho ¿Me ha basado la hoguera En este sitio? Esa es la gracia Que te lo tienes que pasar Sin morir Porque no hay hogueras ¿Qué te había visto? Bueno pues mira Ahora debajo Hay un algo Uy perdón ¿Qué os pasa? Sois bolas Tienes un tumor intenso En la cabeza Vosotros Que te quites Uy que me da Ahí me da Hombre ya ¿Y eso que hay ahí colgando? Uy está muy grande No hay hogueras ¿En serio? Pero es un poco absurdo Que no haya hogueras Se va a liar aquí ¿Verdad? Ah hay un boss Al otro lado Ok Vamos a entrar Con valentía Hombre ¿Qué es eso? Ay que hay una mujer cuervo Quita bicho Es un montón de Escudos Con gente Están vivos Está vivo esto Es una masa Madre mía Que paliza Que son como un Semiboss ¿No? No Yo quiero Esto ¿Parecéis? Tenéis pinta De débiles Uy pues no Sois fuertes ¿Pero qué sois? ¿Estáis como Deformados? Voy a morir Por cierto Pero porque no sabes Donde hay No hay hogueras En este sitio Bueno Mola porque mueres Pero son bichos De un toque ¿Sabes? Ah aquí Muy bien El problema Es el tóxico Tío Si te meten Tóxico Estás muerto Hay que haber Alguna forma De evitarlo Para que no te dé El tóxico A distancia Digo yo Con el Con una ballesta O con el Eh Soy idiota Vale Claro Estos reaparecen Ya tengo menos Estus Uy Espérate Es que no me quiero Que me echéis El líquido Ese Eh Ha muerto Cuatro piromancias Eso Os voy a matar a dos Entonces Oh muerto Vale Vale Porque habíamos dicho Que ahí Ahí no puedo llegar O sea que por aquí No hay nada Las ratas Pero deja las ratas Vale Y por aquí Venían un montón De tíos De esos Podría pasar De ellos A lo mejor Ahí corriendo Como una perraca Oh Hasta luego Ahora me he metido Para atrás Y sigo Todo recto Uh Eso me da mucho miedo Esa cosa ¿Qué es eso? Eso es un dragón Eso es un dragón Tío Es un dragón Quita hombre Ni me toques ¿Qué hace? No me estará siguiendo Hasta luego ¿Qué habla mamarracho? Un disparo tóxico Va a llegar hasta aquí Es medio dragón No es un dragón Es medio dragón La parte de delante Un dragón no muerto ¿Y cuánta vida tienes Por casualidad? Mucha ¿verdad? No Los bichos estos Ah Lo ha matado Lo ha matado Y me ha metido tóxico Uy Es quita lo jarpa No Si ya tengo tóxico Puedo matarlo Oh Si lo voy a zarpar Le quito mucho Ah pues No es muy fuerte Bueno La cosa está en que Me va a matar O sea Me pide tóxico Monstruos Pero el veneno Una vez que te lo fundes Ya te da Vale, tal igual Hasta luego A ver Una hoguera por ahí cerca A lo mejor la hay Es cama de dragón Maravilloso Eso es otro dragón Eso es otro, ¿verdad? Qué rabia Es otro dragón Es otro dragón ¿Verdad? Sí Míralo Es otro dragón O no No, esto está muerto ¿Qué es esto? No es un dragón No me lo reconoce como No lo puedo marcar como enemigo ¿Qué es eso? Es el culo Es la segunda parte Lo he partido por la mitad Muy bien Habría que volver a la hoguera O Matar a los tíos esos Pero a los tíos esos No los voy a matar Vamos a volver a la hoguera Creo yo Intentarlo al menos Que no parezca que ya no me duele la cabeza Me duele horrores Pero es que esto es curioso Cuanto menos Este sitio Ya que voy a matar Medio dragón No todos los días puede decir uno que ha hecho eso Ala, vámonos Eh, no me toquéis No me interesa Es como una cuenta atrás Me queda eso de vida Para llegar hasta la Bueno, el dragón no respawneará ahora seguro Eso seguro O sea, que mira Eso que nos hemos llevado Vale, está aquí la hoguera ¿Qué haces? Vale, ya está Vale, ya está Vamos arriba Menos Mira ahí, otro tío colgando Pobrecitos Que no toqué Y la cosa de tocar Me hace mucho la pena pasar de esta gente Adiós O sea, es que si No puedo matarlos Si los mato me meten tóxico Tampoco es que sean Lo peor del mundo ¿Sabes? Mientras le esquives un poco el fuego Y no te peguen con la antorcha Hasta luego Vale, y ahora que el dragón no está ¿Qué hay? Está el culo Y el culo me impide pasar Adiós Y aquí están los tíos esos Y los tíos esos no parece que vayan a morir Uy Vale, está la arpida también Me había olvidado de vosotros Eh Recuerdo represalia Eso hacía algo, pero no me acuerdo que A ver, colegas ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se ponen todo nerviosos? Mientras no te bloqueen Parecen débiles ¿Cómo te puede bloquear eso? O sea, no Tiene sentido alguno A ver, por favor Ya está Ala Ya está Sois unas mierdas Uy, se va a liar Humanidad Uno Nido de sacrificio Vale, he matado a estos tíos ¿Ahora qué? He venido por aquí Y está la puerta, ¿no? Vale, está la puerta Vale, ya la he abierto Ya podemos guardar el Vamos a beber El estus aquí Oh, vamos a subir un nivelazo Uno de aguante Oh, vamos a subir dos nivelazos Uno de fuerza Hasta que no pueda llevar este bicho A una mano No me daré por contento Ahora vámonos Sí que respawnean estos bichos ¿Qué son? No sé, tío Si les entras a lo bestia No te reciben muchos golpes Madre mía, dan una de almas Que no es normal, ¿eh? Ya ves, 5.000 almas Y tengo la de esta al lado 7.000 almas En una entrada, ¿sabes? Y ya está No, vale, pero en serio ¿Qué tengo que hacer ahora? Ay, mira, hay una puerta Cerrado con algún mecanismo Me cago en Qué me gusta Ya puede atravesar el culo de dragón Pero no me deja Ni siquiera es un enemigo Culo de dragón Hola, perdona Ey, culo Eh, perdón Culo Tiene hitbox Pero no es nada Sí, hombre Esto no se puede atravesar ¿Verdad? No sé si no me lo detecta Por un error Realmente no es nada ¿Cómo llego hasta más allá? Si es que Sea lo que sea Tiene que estar en el castillete de allí Pero hay un culo de dragón Tapándome Hola En serio, tío Haz algo Bueno, vamos a dejar por aquí Porque me encuentro mal Y vamos a un directo Una hora y cuarto Ya está Culo de dragón en la puerta ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Estoy muy mal En serio, lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!